El técnico del Atlas Juan Carlos Chávez declaró que se siente triste por lo mostrado el sábado pasado ante Caguares, ya que la afición no se sintió representada por su equipo en el Jalisco. Por supuesto que triste, fue un fin de semana complicado, pero que bueno, esto sigue. Seguimos manteniendo la diferencia con estudiantes y eso es importante. Sin embargo, la forma de perder el sábado, por supuesto que no la comparto yo, ni no la comparte nadie. Hay formas de perder y yo tenía en mi cabeza el partido ese que perdimos contra Cruz Azul y la gente creo que se fue tranquila. Y ahora, bueno, pues durante el desarrollo del partido la gente estaba muy inconforme y con justa razón, porque no se sentían representados por su equipo. Juan Carlos Chávez desestimó los comentarios en el sentido de que su equipo se está salvando por lo que ha dejado de hacer Tecos. También agradeció el espaldarazo de su directiva, pero aclaró que los resultados manda. Sí, pero por nosotros también, porque nosotros también logramos puntos, no solamente porque Tecos nos sume. Y claro que quisiéramos tener la salvación automática, pero si estamos jugando un torneo y también ellos cuentan, nosotros también. Y teníamos de ocho partidos, perdimos uno. Y no se pueden olvidar tantas cosas buenas que se hicieron en partidos pasados. Y yo entiendo que la gente quiere que sea más ofensivo, pero yo soy ofensivo siempre. Trato de tener un equipo equilibrado, como se los dije la semana pasada, y que este equipo mantenga el orden de atrás y que encuentre la portería contraria adelante. Pero que bueno, no hemos generado el fútbol. El equipo no es fácil jugar con este problema porcentual. Lo ha resentido un poco, pero esos siete puntos que tenemos de diferencia es porque el equipo en ocho partidos solamente perdió uno. Ganó uno y empató seis, y esa es la diferencia. Pero nos estamos salvando por sí solos, porque estábamos haciendo las cosas de regular a bien. Gracias.